Nos encontramos en el Centro de Servicios de Chacao, bueno aquí en la novena entrega, cerrando el año 2023 de manera exitosa, la novena entrega del 1x10 del buen gobierno. Hemos entregado en lo que va de año 700.000 luminarios y más de 9.500 transformadores y más de un millón de insumos eléctricos a través del corporeo industrial para seguir atendiendo esta nueva forma de gobernar que es el 1x10 del buen gobierno. Hemos recibido 770.000 reportes y hemos atendido 558.264, una efectividad de 72.50%. Así que en este día de hoy, cuando se acerca el espíritu de la Navidad, les deseamos a todo el pueblo de Venezuela, felices fiestas, felices pascua y un venturoso año 2024. Venceremos, adelante.